Hola, bienvenidos. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una caja de zapatos. Pero no es una caja de zapatos cualquiera, es una caja de botas. Así que es una caja súper grande. Vamos a reciclarla y le vamos a dar un aspecto súper bonito, diferente al que tiene. Lo primero que voy a hacer es tapar con cinta de carrocero o cinta de pintor todas las esquinas que tiene la caja. Para así eliminar todos los resaltes o cortes que pueda tener. Ya tengo toda la caja preparada y las esquinas tapadas. Y el siguiente paso será pintar toda la caja con pintura a la tiza en color marrón. Podéis utilizar también pintura acrílica de color marrón. Como la caja es muy grande y no me da bien en cámara, ya sabéis que pintamos la parte de arriba y la parte de abajo de la caja del mismo color. Ya se ha secado la pintura marrón y ahora vamos a utilizar pintura a la tiza en color beige clarito para el siguiente paso. Igualmente podéis utilizar pintura acrílica. También vamos a necesitar un pincel con forma de abanico. Mojamos el pincel con muy poquita pintura y vamos dando pinceladas siempre en la misma dirección. Vamos a hacer esto en la parte de arriba de la caja y en la parte de abajo. Y repito, muy importante, muy poquita pintura en el pincel y siempre en la misma dirección. Si vais para abajo, para abajo siempre. Hacemos lo mismo en la tapa de la caja. Para el decoupage voy a utilizar esta lámina de papel de arroz. Al ser papel de arroz del resistente de este que es más grueso, lo voy a recortar con la tijera. Como siempre, os dejo el enlace a este y a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Además, os dejo unos códigos de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Ya tengo el papel de arroz recortado y para pegarlo vamos a utilizar pegamento para decoupage. Para pegar el papel de arroz vamos a aplicar el pegamento primeramente en la base de la caja. Vamos a extender una capa de pegamento y después ponemos el papel por encima de esta capa de pegamento. Pero en vez de soltar el papel de golpe, lo vamos a ir soltando poco a poco. Lo vamos a ir bajando muy despacio a la vez que vamos acomodándolo con el pincel mojado en pegamento. De esta forma vamos a evitar que el papel se llene de burbujas por la parte de abajo. Y hacemos lo mismo en la otra mitad del papel. Ponemos pegamento, aplicamos una capa y vamos bajando poco a poco el papel de forma lateral. Y de esta manera evitamos que se formen burbujas por debajo. Lógicamente, esta forma de pegarlo es porque es papel de arroz y es muy resistente. Esto no lo podríamos hacer con una servilleta. También lo hacemos así porque es una lámina o un trozo de papel de arroz muy grande. Si fuera un trozo pequeño lo haríamos de una manera diferente. Para hacer decoupage con trozos de papel de arroz más pequeñitos se hace de manera diferente. Bueno, relativamente diferente. Aplicamos el pegamento y lo extendemos muy bien por la superficie que va a ocupar el papel. Después colocamos el papel directamente y ya con el pincel mojado en pegamento acomodamos el papel y aplicamos pegamento por encima. Aquí ya no tenemos que ir bajando el papel poco a poco porque es más difícil que se nos formen burbujas en trozos de papel tan pequeños. Aún así, como es posible que se formen algunas, este papel se puede levantar y volver a colocar ya que no se rompe. Y de esta forma vamos a ir pegando todos los trozos de papel de arroz en nuestra caja de zapatos. Para completar la decoración voy a utilizar estos cromos alemanes. Pero bueno, si no tienes este tipo de material puedes hacerlo con servilletas, no pasa nada. Voy a recortar con una pequeña tijera los dientecitos de papel que hay entre cromo y cromo para separarlos. Ya tengo los cromos separados y ahora para que el papel esté más flexible voy a aplicar un poquito de agua con un spray por la parte de atrás. De esta forma el papel no está tan rígido y podemos manejarlo más fácilmente. Después aplicamos el pegamento sobre la superficie de la caja y colocamos el cromo encima del pegamento. Y ya después vamos dando pinceladas con más pegamento por encima del cromo. De esta forma vamos a ir colocando los cromos en los laterales de la caja. Vamos a ir decorando la caja con los cromos. Y una vez que los cromos estén pegados vamos a dejar secar el pegamento. Con pintura acrílica dorada, un extensil y un pincel de estarcir vamos a marcar pequeñas flores en todo el contorno de la caja. El truco para que te quede bonito el extensil es echar muy poquita pintura en el pincel. Mojas el pincel en la pintura y lo descargas un poco. Después das movimientos circulares y marcas la flor como ves en la imagen. Con la misma pintura dorada y la técnica del pincel seco voy a repasar todas las esquinas de la caja. Para las que no lo sepáis, la técnica del pincel seco consiste en mojar un poquito el pincel en pintura y descargarlo. Y dejar un mínimo rastro de pintura sobre la superficie de la pieza que estamos pintando. Muy poquita pintura. Vamos a hacer esto en los bordes de la tapa de la caja. También lo haremos para marcar las esquinas. Como toque final aplicaremos una capa de barniz brillante en la parte exterior de la caja. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.